Música Yo creo que va a salir bien Esto por aquí Perfecto Realizar pedido Lo tenemos Este video es que va a ser una locura Yo creo que va a salir bien Supongo que todos vosotros recordaréis el sorteo De los 4 millones cuyo primer premio Era y es Un ordenador de 4 mil euros Y se lo lleva Parras Parras a secas Ha llegado el momento de que Andrés reciba el PC en su casa Y he pensado chicos hacer un video especial Yendo yo mismo A su propia casa a entregárselo Si ya es impactante recibir un ordenador De 4 mil euros en casa No se lo que va a pesar Andrés cuando Se lo lleve yo mismo Pero lo primero es lo primero Tenemos que ir a recogerlo Tenemos poco tiempo chicos Así que tenemos que utilizar El movimiento de transmisión instantánea Nos hemos venido chicos Hasta peces componentes Han decidido a sponsorizar este video E invitarnos A ver desde dentro Como montan El ordenador Y a darle la sorpresa A Andrés es algo que a mi me hace muchísima ilusión Así que Acompáñadme Vamos para dentro Este es el taller chicos de montaje de PC componentes Nos han dicho que hay unas 50 personas trabajando Y se montan 200 ordenadores al día Vamos a conocer al nuestro ¿Cómo estás? Chicos Os presento a Dani Uno de los montadores más veteranos Y que se está encargando del PC De la bestia El PC chicos está casi terminado Solo faltan unos últimos retoques Me han dado el honor chicos De echar el líquido de refrigeración al ordenador Así que Andrés Cuando veas el PC Espero que no se te rompa Al segundo día Y todo funcione correctamente Vamos ¿Pero? Sí Pero esto Y lo he hecho Tres Dos Uno Tenemos a Dani chicos Terminando la configuración del PC Este en concreto Sabéis que cuesta 4000 euros Y es el más caro de los PC com Es decir Ordenadores que ya tienen creados en la página De PC componentes Que se adaptan a diferentes tipos De necesidades Luego también está la opción De crearte tú Tu propio ordenador En cualquier caso chicos Os voy a dejar un enlace en la descripción En el cual podéis encontrar Todos los PC con gaming que tienen Desde este Que es el más caro Hasta el más barato Y que quizás se adapta un poquito más A las necesidades de cada uno El PC chicos Por fin está terminado Muchas gracias a Dani Es una bestia Y ahora falta prepararlo Para el envío El PC chicos Por fin está terminado Listo para el envío Si tenéis la curiosidad De cuánto tarda en llegaros Y en el caso de que pidáis un PC con Que está en stock 24 horas Y en el caso de que sea un PC Personalizado por vosotros 72 horas Y ya lo tenemos Por suerte chicos Este pesa poco Y nos lo podemos llevar Bastante fácil Así que Andrés Vamos para allá No funciona así Venga va Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos El безdito no me tiene cuidado Chicos, nos vamos a Madrid De esta forma, chicos, mi primo, mi gran cámara y yo Emprendimos nuestro viaje a Madrid Un viaje de 4 horas en coche Que dio para mucho Ya estamos de camino a Madrid, chicos Llegaremos sobre las 8 o 9 de la noche Y lo que os quiero decir es que No sé si pensáis que esto ha sido cosa de un día De en plan, venga, vamos a llevarle el PC en un momento Y a ver dónde vive el chaval Locura máxima Vosotros os imaginaos que vamos a su casa con la caja gigante Que me llamo en la hostia Y no nos abre nadie Sería el mayor fail de la historia Entonces le pedimos que estuviera Haciéndonos pasar por la agencia de envíos Luego yo he estado hablando con su madre Para compincharme con toda la familia O sea, cuando Andrés vea este vídeo Te digo, tío, que estarás flipando Pero... Por Dios, que todo salga bien ¡Guau, chicos! No puede ser Me acaba de joder muchísimo ver esto Pero bueno, os lo cuento Resulta que la cámara Con la que estábamos grabando Había que activar el micro Y en este momento Se nos olvidó Resulta que antes de llegar a su casa Ya en Madrid Decidí llamarlo Para gastarle una pequeña broma Me hice pasar por un trabajador De una agencia de envíos Y le dije literalmente Hola, buenas Soy José De la agencia de envíos de PC Componentes Estoy hablando con Andrés Y me dice Sí, sí, tal, no sé qué Digo, hemos tenido un pequeño retraso Pero vamos ya para su domicilio Le entregamos el paquete Si no tiene ningún problema Dice Sí, por supuesto Os estoy aquí esperando Y de repente le digo Bien, pues según veo aquí El importe total Con gastos de envío incluidos Asciende a 4.022 euros Esto lo va a pagar contra reembolso Con tarjeta Si llegáis a escuchar al chaval Pudiéndose todo nervioso Diciendo No, no, esto no puede ser Esto es de un sorteo Yo no tengo que pagar nada Vamos, a mí me han dicho Que recibo el paquete hoy Pero yo no tenía que pagar No sé qué Se puso muy, pero que muy nervioso Y rápidamente le dije Déjame que lo compruebe Vale, vale Tiene usted razón Andrés Es cierto Va todo pagado Fallo mío Lo siento de verdad En 5 minutos estamos en su domicilio Buah, muchas gracias De verdad Que susto tal Y nos fuimos para su casa La suerte es que es el 1B O sea, no vamos a tener que subir mucho Andrés Me capo en tu cabeza cuando veas el fin Lo fácil sería Coger el ascensor Nosotros No somos así Es un piso Cielo santo Ay, Dios mío Ahí, ahí, ahí Vale, chicos No puedo hablar muy fuerte Estamos al lado de su casa Voy a ponerme el paquete aquí Para que no me vea la cara Ahora Y entonces Baja de aire ¿Qué pasa? Tu, gato Joder Hola, buenas tardes Hombre Creo que este paquete es para ti Parece que sí, ¿no? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Ahí está Quiero ganar Ya está abierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Has hablado con José, ¿no? De la agencia de envíos O sea, yo 4.000 euros Yo que me has acabado Dice Son 4 mil y yo ¿Ves? Hostia, Dios El último portal de la organización Este tiene que caer en la vida Ahí está Hola, bien, ¿qué tal? Esperad cómo se te cae Esto va a ser gracioso Paso por aquí Ven, ven Que te voy a enseñar mi habitación Ah, esta es tu habitación Sí, hombre Mira, aquí tengo mi setup Este es tu setup Sí, un ordenador gamer de estos Y, pero... Sí, bueno, este es aquí El chico de mi vida Hola, Andrés Pues es hora de cambiar el PC, tío Vamos a montar el otro Ah, Pablo y yo Vamos Vale, tío, pues Ábrelo tú A ver si nos reviento la caja, ¿sabes? Me lo metes en tu chico No, no Es una bestia esto, ¿eh? Te va a dejar una mierda en casa De plásticos y tal Pero va a merecer la pena Te lo garantizo La mejor que el portátil Por favor, grabados con el palomita No, no, que esto ¿Y para qué vas a ir al cine? Es una puta locura, tío ¿Qué te parece? Ah, que curioso, más Impresionado Es que pasar de eso de ahí a esto... No, es lo que era eso Y aquí a un pita eso va a ver mejor Eso es lo que yo Vale, pues solo falta ponerle el cristal Para que quede bonito, bonito ¿Pero qué es eso verde? ¿Qué es eso verde? Esto verde es el líquido que refrigera los componentes Pero esto lo hacemos un momento, ¿eh? Es muy sencillo ¿Tú entiendes esto? Sí, ¿cómo lo he dicho? Parras, de algo tiene que servir tu carrera, tío ¿Es una carrera, Parras? Sí O sea, que aún no, estoy en ello ¿Qué estudias? Ingeniería aeroespacial Este chico no para, tío Este chico Bueno, pues tras 5 minutillos 6, sumo mucho De montaje Lo tenemos, chicos Así que falta encendula Evidentemente luego hay falta un modito Ahorita la hostia Pero para que lo veáis en funcionamiento 3, 2, 1 Dale, gana ¿Tiene el líquido verde, tío? Sí, sí ¿Podríamos incluso apagar las luces? ¿Podríamos? Se puede, se puede Hay que se apagan Hostia, tío Pues esto para la carretera me va a venir de lujo ¿En serio? Sí, sí Joder, pues genial, tío Lightning in the thunder Thunder, thunder, thunder Feel the thunder Lightning in the thunder Thunder, thunder Feel the thunder Lightning in the thunder Thunder, thunder Feel the thunder Lightning in the thunder Thunder, thunder Feel the thunder Lightning in the thunder Bueno, padres Yo creo que vamos a dar la sorpresa por finalizada Antes de nada Yo sé que estás sustituyendo la carrera Pero más conocimientos que esto Es difícil que haya algún libro que te los aporte Por favor, ábrelo Y a ver si te gusta mi regalo Por si no fuera suficiente el PC y tal Digo, le voy a traer un pequeño detalle ¿Abro con el cuchillaco este o no? Ábrelo fuertemente Ahí está Como ya me he hecho imagino yo El librito Ahí está, el librito para ti Ostras, pues... Cuando termines con la ingeniería no espacial Te le pongo con esto a tope Te le pongo con esto a tope Pues muchas gracias, macho De nada, tío Y para terminar, por favor, que aparezcan sus amigos Los colaboradores Estabamos todos compinchados, chicos El único que no sabía que venía hoy Era Andrés Y nada, pues, dinos al final Yo que sé que te ha parecido una sorpresa Joder, increíble, macho Sí, una locura Bueno, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo Gracias a mí a PC Componentes Por sponsorizar y hacer todo lo que han hecho Posible este vídeo Y poco más, tío Que lo disfrutes Y ahí lo tienes Para ti Pues muchas gracias Un abrazo, tío Joder, me quedo eso Te meteré ahí en la música triste Pues ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!